Hoy arrancamos con el conflicto en la educación, Miguel lo decíamos en titulares, también en los avances de las redes. Hoy se realiza un paro, la Asociación de Docentes de Montevideo está de paro y también están realizando varias ocupaciones en centros estudiantiles de la capital. Es en rechazo principalmente a la reforma educativa que está implementando el gobierno. Las ocupaciones de docentes se dieron en varios liceos de Montevideo. El liceo Miranda, el liceo 10 en la zona del Mablín, el liceo 38 en la zona de La Teja, el 13 en la zona del Hipódromo. Y el bausá en la zona del Prado, el 9 en la zona de Colón. La idea era poder desarrollar una ocupación por cada uno de los zonales de Hades Montevideo para visibilizar el conflicto. La reforma educativa de carácter inconsulta, en donde ya todas las ATD, los gremios estudiantiles, sindicales, hemos expresado nuestro posicionamiento en contra, que no se abran espacios de diálogo para discutir eso. Un presupuesto que sigue siendo magro para resolver las necesidades de las instituciones educativas, pero también de los y las estudiantes, sobre todo en el marco de la crisis alimentaria que estamos viviendo. No es solamente con el Ejecutivo, en este momento estamos en un proceso presupuestal que está en el marco del Parlamento, pero los que en este momento están de forma un poco más intransigente son las autoridades de la ANEP y es necesario que la ANEP se siente a negociar. Nosotros tenemos planes de estudio que son del año 2006, que están actualizados en relación a algunos temas. Todos los años las inspecciones dan orientaciones hacia los docentes para enfocar sobre determinados temas que son los que particularmente se entienden importantes.